Nancy Giovanna Amaste como a nadie Lo que hiciste como a ninguno Pero tu corazón no fue correspondido Para los corazones sufridos Enamorados, desilusionados Así como el mío, como el tuyo Así canta nuestra carinosita del sur Desde el departamento de Ayacucho Buquio San Cristóbal Para todo el Perú Te quise mucho Te adoré mi amor Quise para mí Mi primer amor Contigo aprendí Lo que es el amor Contigo aprendí Cantar al amor Contigo aprendí Lo que es el amor Contigo aprendí Cantar al amor Tu, solo tu, eres mi amor Porque contigo aprendí Lo que es el amor Cantar al amor Gracias, mi amor Gracias, mi vida Gracias, mi vida Luz de mis ojos Eso eres Tengo, solo tu, solo tu, eres mi amor Tengo, solo tu, eres mi amor Contigo aprendí Lo que es el amor Contigo aprendí Lo que es el amor Contigo aprendí Lo que es el amor Contigo aprendí Cantar al amor Contigo aprendí Nada, de nada Nada, de nada Me llevo Ante nuestro gran romante Solo, por este recuerdo Añada de la paz En Dios Nada, de nada Me llevo Ante nuestro gran romante Solo, por este recuerdo Añada de la paz En Dios Siempre con la promotora y producción Escasio Internacional De Edwin Cancio Y nos vamos Al distrito de Quillo Provincia de Yungay Y grabando en Estudios Draw Record Pedro, Alex y Luis La Familia Patrocinio Vital Alarcón Victoria Aponte Y nos vamos por Guamanquiquia Amigo Lisandro Alfaro Y nos vamos por Tiquiwa Pásame esa cervecita Como suena el requinto de Dami Guamaní ¡Oyalo! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Qué rico rico! ¡Ajá! ¡Ajá!